¿Qué pasa con Álvaro Blasco? ¿Qué pasa con Álvaro Blasco? Hoy por hoy de una forma diferente, a pesar de que ya llevamos cerca de medio año sin gobierno, no hemos tenido en el comportamiento de nuestros índices ningún diferencial especial con el resto de mercados. Bueno, el mes de mayo se presenta sin grandes noticias todavía, pero como estábamos comentando, el mes de junio si viene con esa posibilidad de que se muevan los tipos en Estados Unidos, que todavía es muy pequeña la asignación que los gestores dan a esa posibilidad, pero bueno, del 4% ha pasado al 14% en 24 horas, y esto pues por declaraciones de tres miembros de la Reserva Cera Americana que no pertenecen a lo que es el comité, pero que bueno, hablan de esa posibilidad de que no hay que olvidarse del mes de junio. Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad de que se reanuden las subidas en Estados Unidos, que yo creo que aunque el impacto en el mercado pudiera ser negativo en un primer momento, es positivo porque significaría que de verdad se está normalizando la economía americana. Y luego tenemos el tema de Reino Unido, ¿no? Al final tenemos el referéndum aquí a la vuelta de la esquina y eso pues siembra muchas dudas en los mercados, aunque estamos viendo que las encuestas, pues los sí y el no y los no están muy empatados, pero ya hay un 20% más o menos de indecisos que habrá que ver hacia dónde se decantan, pero desde luego eso pues va a dar inquietud a los mercados y por lo tanto vamos a seguir con volatilidad en el corto plazo. Bueno, precisamente en relación al Brexit, quería preguntarle si ahora mismo apostaría por compañías que no tengan exposición al Reino Unido como medida preventiva ante lo que pueda suceder el próximo 23 de junio. Bueno, indudablemente como medida de prudencia lo lógico sería al menos reducir la exposición a compañías, por supuesto, del Reino Unido y posiblemente también a compañías que tienen intereses importantes en Reino Unido. Al final, si efectivamente tuviésemos esa respuesta negativa a la permanencia en la Unión Europea por parte de Reino Unido, yo creo que veríamos sufrir bastante la divisa, más todavía de lo que lo hemos visto en los últimos tiempos, y veríamos sufrir a las compañías con intereses importantes allí. Por lo tanto, yo creo que un signo de cierta prudencia dentro de esta volatilidad para intentar reducirla un poquito sería por lo menos reducir la exposición en compañías de Reino Unido. Por otra parte, centrándonos en valores españoles, hemos visto como Telefónica al final no ha podido vender su filial británica O2 a Hutchinson, pero parece que le han salido nuevas novias ahora, ya veremos en qué termina todo esto, pero la cuestión es si es momento de evitar Telefónica o de invertir en Telefónica viendo toda esta incertidumbre que arrastra por detrás. Bueno, yo creo que Telefónica está cotizando a unos múltiplos ahora mismo interesantes para el dividendo que está pagando. Indudablemente esta operación de Hutchinson lo que tenía como primera finalidad era reducir el endeudamiento de la compañía de forma significativa y la reacción primera que hemos visto ya a esa negación por parte de la Unión Europea a esa posible operación ha sido que ya dos de las grandes compañías de rating le han bajado de estable a negativa o de positiva a estable la recomendación que tenían en su rating. Bueno, como bien estás comentando, ahora mismo parece que hay varios jugadores que están dispuestos a tomar la continuidad de esa posible compra de O2. El tema está en qué precios lo quieren hacer. Indudablemente la operación de Hutchinson no solamente tenía el atractivo de deshacer esa posición que tenía allí en Reino Unido Telefónica y hacer esa liquidez, sino que además el precio era francamente interesante. Los rumores que oímos de posibles compradores, pues indudablemente en todos los casos van por debajo de lo que Hutchinson estaba ofreciendo y seguramente aprovechándose un poco las circunstancias de que saben que la compañía por un lado está presionada porque quiere reducir su endeudamiento y por otro lado porque reúnen cualidades ante la Unión Europea que no tenía el anterior posible comprador. Por lo tanto yo no reuría estar en Telefónica. Yo creo que Telefónica no lo está haciendo nada mal, que sus mercados maduros y no maduros le están dando buenos rendimientos ahora mismo. Parece que Brasil, a pesar de todo lo que decimos, pues le sigue generando unos ingresos importantísimos. Argentina también, donde además han mejorado sensiblemente las condiciones. Bueno, yo creo que sí, que hay que estar en Telefónica y confiar que a estos precios en los que está cotizando hacemos una buena operación. Otro de los valores que está sobre la mesa es Repsol, que se ha aprovechado del rebote del petróleo. Ya vimos cómo marcó el suelo en torno a los 28 dólares y de ahí ha estirado hasta prácticamente los niveles de la actualidad, que son 50 dólares y Repsol en concreto se ha movido hacia los 11,50 aproximadamente, superándolo. ¿Ve oportunidad ahora mismo en Repsol, viendo que el petróleo parece que se ha estabilizado? Bueno, yo creo que sí, que Repsol, como todas las compañías de su sector, ha sido muy, muy castigada. Ha sido muy castigada también por su endeudamiento. Yo creo que ya hay que empezar a olvidar esa compra de talismán que vimos, que los múltiplos no cuadraban con lo que había pensado la compañía y yo creo que Repsol ha ido mejorando sensiblemente su balance. De hecho, el plan de ventas de activos no estratégicos lo ha acelerado y lo ha cerrado y parece mentira, pero claro, son compañías que tienen una cantidad de activos que ni se nos pasa por la cabeza todo lo que se puede ir vendiendo a precios, además, bastante interesantes. Yo creo que entre eso y este repunte que estamos viendo del crudo, que podrá tener algún altibajo por el camino, pero la senda del crudo tiene que ser hacia arriba, yo creo que las cifras le empiezan a cuadrar muy bien a Repsol y creo que es una buena oportunidad seguir comprando a pesar de lo que ha ido subiendo en estas semanas. Por otra parte, ¿invertiría ahora mismo en los dos grandes bancos? Hablo de BBVA o Santander, viendo los niveles en los que se encuentran en este momento. Bueno, el sector financiero nos sigue dando mucho respeto, seguimos creyendo que mientras los tipos de interés estén tan bajos como los que estamos teniendo en la zona euro, es difícil que las compañías puedan ganar dinero, pero hablamos justamente de las dos entidades que tienen una presencia internacional en mercados donde los tipos sí van a subir. A lo mejor lo hacen más despacio, como estamos viendo en Estados Unidos, desde lo que estamos esperando, pero van a subir y permitirán mejores márgenes a las entidades. Bueno, yo creo que para el inversor a corto plazo, la volatilidad que tienen estos valores no invita demasiado a tomar posiciones, pero aquel inversor que piensa en el futuro, yo desde luego creo que están cotizando ahora mismo a valores muy por debajo de lo que es su valor en libros y que por lo tanto es interesante tomar posiciones en las mismas. Sería prudente, no llevaría demasiado dinero porque, como digo, es un sector que creemos que va a seguir siendo de los más volátiles dentro de lo que es el mercado. Por otro lado, son entidades que en algún momento se van a ver inmersas, será a finales de este año, más bien el año que viene porque los calendarios se han ido retrasando, se van a ver inmersas en esa concentración que seguimos pensando que se va a producir en el sector, tanto en España como a nivel europeo. Sabemos que en los últimos tiempos, cada vez que una entidad anuncia una posible compra de otra, pues hay un cierto castigo porque automáticamente puede subir el endeudamiento, a pesar de que luego las sinergias son importantes y hay ahorros importantes de costos y, bueno, pues no debería haber problema con lo que es los ratios de capital. Sería prudente, pero indudablemente yo creo que sí, que a estos precios hay que tener tanto la una como la otra. Y una última, y es dónde estarían ahora mismo sus principales recomendaciones dentro del mercado español. Bueno, dentro del mercado español estamos intentando buscar valores que no tengan mucha volatilidad, valores que a lo mejor no son muy apetecibles para los grandes actuantes en el mercado de renta variable, pero bueno, pues nos quedaríamos con valores tipo Iberdrola, tipo Avertis, tipo Grifols, bueno, pues valores que más o menos se pueden bandear bien en momentos de ciertas turbulencias. Muy bien, Álvaro, muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Estrategia de Inversión. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.